Gracias Isabel, un gusto saludarte a ti, a mis compañeras corresponsales, también a Tania, Luis Carlos y a todo nuestro auditorio. Acá en Colima, pues esta autopista que va del puerto de Manzanillo, el más importante de América Latina, hacia el interior del país, pasando por Colima y llegando hasta Guadalajara, sigue caracterizándose por la gran cantidad de accidentes viales que suceden. Tal es el caso del reporte que les doy en esta ocasión, pues a eso de las 4.30 de la mañana, un tractocamión, un trailer sufrió un accidente incendiándose. Lamentablemente, el conductor perdió la vida, quedando calcinado al interior de la unidad, por lo cual pues esta mañana, pues comenzó con un tráfico bastante pesado, completamente detenido a la altura del kilómetro 25 de la autopista que va de Manzanillo hacia Colima, dejando pues como única vía para pasar por ahí, tomar la carretera libre entre estos destinos. Comentarles que lamentablemente hace algunos minutos se suscita otro accidente, producto de las largas filas y la acumulación de automóviles, de tractocamiones, que están transitando por la zona detenidos por el primer accidente e incendio que les reportaba. En este segundo hecho, al parecer dos tractocamiones chocan contra otros vehículos particulares, y pues ahora al tiempo de recuperación del incendio, habrá que tomar también el tiempo de recuperación de este segundo accidente, dando como resultado, pues un día tremendamente pesado de tráfico, un gran congestionamiento vial, y pues los problemas ya tradicionales al sacar la mercancía que llega por el puerto de Manzanillo, esta carretera de las más inseguras del país, de las que más accidentes generan. Es el reporte desde Colima, y nos vamos ahora con mi compañera Elisa. ¡Gracias!